Vivimos en un mundo donde los libros modernos pueden imprimirse una y otra vez exactamente de la forma en que el autor los concibió. Es muy raro que pensemos que lo que estamos leyendo puede ser diferente de lo que escribió el autor debido a un error cometido por el impresor. Pero, como vimos en el último video, en la antigüedad, antes de la invención de la imprenta, las cosas eran muy diferentes. Cuando se trata de los textos de la Biblia, ya no tenemos los originales, que llamamos autógrafos. Ahora solo tenemos copias separadas por varios siglos de los autógrafos y un número desconocido de copias en el medio. Cuando la gente copia las cosas a mano, los errores se producen rápidamente por descuido o simplemente porque la persona está cansada. Y hay muchas otras razones por las que pueden ocurrir errores. Somos humanos y no máquinas. A veces, un copista puede tener prisa e incluso el escriba interesado y devoto al texto puede cometer errores. Otras veces, un escriba puede ver algo que no cree que sea correcto, por lo que lo corrige. Pero no entendió que no era un error después de todo. Simplemente entendió mal lo que estaba pasando. Luego, el siguiente escriba que hace una copia tiene que luchar con los errores de un predecesor, ya sea con conjeturas o con ingenio. Lo que da como resultado una serie de mejoras pretendidas que se alejan del texto original. A veces se brinca el ojo del copista, por lo cual omite unas palabras. También pasa que algunos escriben explicaciones o comentarios entre los renglones o en el margen, y un copista los incorpora en el texto principal. Y hay muchos otros factores, también tipos de errores, que discutiremos en el futuro. Así que todos los escritos que nos llegan desde la antigüedad, incluidos los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, han sufrido este tipo de cosas. Debido a esto, antes de hablar sobre la interpretación de la Biblia, primero debemos comenzar por establecer cuál es el texto de la Biblia. Tenemos que mirar detenidamente a todos los testigos y luego reconstruir una forma del texto que sea la más auténtica según la evidencia. Una vez que tenemos confianza en el texto, podemos pasar a otras cosas como la interpretación y la traducción. Pero primero tenemos que saber cuál es el texto. Tenemos que intentar acercarnos lo más posible a los autógrafos. Para hacer esto, usamos la ciencia de la crítica textual, que a menudo es algo que la gente pasa por alto o descarta. No se debe confundir la palabra crítica con algo negativo en este contexto, como si estuviésemos criticando la Biblia. No es así. Simplemente se refiere al hecho de que es una ciencia de analizar los textos. Por eso se usa la palabra crítica. La crítica textual se ocupa de la identificación de variantes textuales en manuscritos. Es complejo y meticuloso, parecido al trabajo de un detective tratando de averiguar qué sucedió basándose en todas las pistas que tiene ante él. Así que el crítico textual examina toda la evidencia disponible de los manuscritos de la Biblia y hace todo lo posible por descubrir cuál era el texto original. Esta ciencia tiene un papel increíblemente importante en el cuerpo de Cristo. Los predicadores no pueden predicar si no saben qué texto predicar. Los traductores no pueden traducir la Biblia si no están seguros de si el original decía A o B. Por lo tanto, la crítica textual es un trabajo que debemos conocer y celebrar en nuestras iglesias. Este video, y los que siguen, serán un curso sobre cómo hacer esto con la Biblia hebrea. Para seguir, sería mejor entender algo del hebreo y del griego, pero si no, está bien, aún podrás aprender mucho. Y si quieres empezar a aprender hebreo gratis, visita freehebrew.online.es que estará en la descripción. Con este método, todos, incluso los niños, pueden empezar a aprender hebreo. Los críticos textuales producen ediciones críticas de la Biblia que ayudan a las personas a ver y comprender toda la evidencia por sí mismas. Presentan las diferentes formas en que los versos han sido copiados por diferentes personas en diferentes lugares a lo largo de los siglos. Y el propósito y la meta de estas ediciones críticas de la Biblia es ayudar a lograr una comprensión objetiva del texto. Acumulan, en una forma conveniente, una amplia gama de material, mucho más allá de lo que los académicos individuales pueden acumular por sí mismos, para proporcionar los requisitos básicos para un estudio sistemático del texto. Pero para navegar con todo este material y utilizarlo de manera eficaz, debemos comprender sus peculiaridades y el valor de sus diversos elementos. Cuando llegamos a un pasaje difícil, no podemos simplemente reunir las diferentes lecturas y seleccionar lo que parece ofrecer la solución más simple, a veces eligiendo el texto hebreo, la septuaginta o el targún arameo. Los testigos textuales no son todos igualmente fiables. Cada uno tiene su propio carácter y su propia historia individual. Tenemos que estar familiarizados con estos si queremos evitar soluciones malas o débiles. Para hacer esto, analizaremos en detalle todos los testigos disponibles. Primero, estudiaremos las traducciones realizadas desde el idioma original. Y segundo, hablaremos de los diferentes procedimientos de la crítica textual, cómo funciona y cómo aplicar sus principios básicos. Comencemos con el texto masorético. El texto hebreo del Antiguo Testamento se llama masorético porque, en su forma actual, se basa en la masora. En hebreo, masoret, la tradición textual de los eruditos judíos conocidos como los masoretas. Está designado por el símbolo M, tanto en la Biblia hebraica editada por Rudolf Kittel, BHK, como en la Biblia hebraica Stuttgartensia. Asegúrate de recordar el símbolo M porque lo usaremos mucho en esta presentación y lo verás a menudo en otros libros sobre crítica textual o en ediciones críticas de la Biblia. Cuando hablamos del texto masoretico, usualmente nos referimos específicamente al texto del manuscrito L de la Biblioteca Pública Estatal Saltikov-Eschodrin de San Petersburgo, escrito en el año 1008 d.C. Este manuscrito se llama Codex L porque San Petersburgo se llamó Leningrado por un tiempo. El BHK usó este manuscrito desde la tercera edición en adelante y la cuarta edición de la Biblia hebraica, que se llama Biblia hebraica Stuttgartensia, conocida por sus siglas como VHS, también presenta este mismo manuscrito. El VHS se ha convertido ahora en el texto hebreo estándar para muchos académicos e instituciones y fue editado por Karl Eliger y Wilhelm Rudolf. Es importante entender que el método de imprimir un solo manuscrito es diferente de las versiones publicadas del Nuevo Testamento griego que usamos hoy. Estas publicaciones tienen lo que llamamos un texto reconstruido o un texto ecléctico. Eso significa que ningún manuscrito tiene lo que está en el texto principal de estas publicaciones. Los eruditos han tomado a todos los testigos y han creado un texto que creen que refleja el original de manera más fiel. En el aparato, al pie de cada edición del Nuevo Testamento griego, enumeran otras variantes del testimonio de diferentes manuscritos. Pero el VHS no es así. El texto principal proviene de un solo manuscrito, B19A, lo que significa que no es un texto reconstruido a partir de muchos manuscritos diferentes. El manuscrito B19A se conoce más comúnmente como manuscrito L. Las dos primeras ediciones de la VHS en realidad no siguieron el manuscrito L. En cambio, siguieron una edición de Jacob Ben-Jaim, impresa por Daniel Bomberg en Venecia en los años 1524 al 1525. Y esta edición se basó en manuscritos medievales tardíos. Entonces, en las ediciones actuales de BHK y VHS, tenemos a nuestra disposición un texto que rebasa por siglos la antigüedad de cualquier otra edición impresa anteriormente. Pero incluso este manuscrito, que subyace a BHK y a VHS, es muy reciente cuando consideramos la edad del Antiguo Testamento y lo comparamos con los manuscritos importantes de los siglos IV y V del Antiguo y Nuevo Testamento en griego. De hecho, no tenemos ningún manuscrito hebreo de todo el Antiguo Testamento escrito antes del siglo X después de Cristo. El códice fechado más antiguo contiene solo los profetas y data del 895 d.C. y se llama Codex Cairensis. Esto nos lleva a la historia de un descubrimiento emocionante. En 1864, un viajero y erudito llamado Jacob Zafir visitó cierta sinagoga en el Cairo y exploró una clase de cámara que tenía que se llama Genizá. Es una palabra hebrea que significa almacenamiento. Una Genizá es un área de almacenamiento en una sinagoga o cementerio judío designado para el almacenamiento temporal de libros y documentos en hebreo sobre temas religiosos que ya están gastados. En lugar de destruir estos escritos, los pusieron en una habitación por respeto al nombre de Dios contenido en ellos. Periódicamente, el contenido de la Genizá se enterraba en la tierra con la debida ceremonia. Fue solo por accidente que los manuscritos del Cairo escaparon a este destino. En algún momento, la Genizá fue amurallada y se olvidó de su existencia. Jacob Zafir visitó esta Genizá durante dos días, pero no identificó nada que pensara que fuera de valor especial, pero sugirió que posiblemente allí podría haber artículos valiosos. Entonces, en 1896, las eruditas escocesas y hermanas gemelas Agnes S. Lewis y Margaret de Gibson fueron a la Genizá y regresaron con algunos fragmentos que consideraron de interés. Se los mostraron a un hombre llamado Solomon Schetter, su amigo rabínico irreprimiblemente curioso en Cambridge. Schetter realizó una expedición a Egipto. Allí, con la ayuda del gran rabino, clasificó y extrajo la mayor parte del contenido de la Cámara Genizá. Agnes y Margaret se unieron a él en el camino al Sinaí y le mostró la Cámara que Agnes informó que era simplemente indescriptible. Se encontraron muchos fragmentos del siglo VI al VIII en la Genizá del Cairo, que hasta el 882 d.C. había sido la iglesia de San Miguel. Aunque la preservación del Cairo fue milagrosa, el hecho es que para todo el Antiguo Testamento dependemos de manuscritos del siglo X d.C. y esto no debería sorprendernos por lo que sabemos sobre las regulaciones judías. Como ya hemos visto, los judíos exigían la eliminación de manuscritos gastados y defectuosos. Y cuando los eruditos judíos finalmente establecieron el texto en el siglo X, todos los manuscritos más antiguos que representaban etapas anteriores de su desarrollo se consideraban naturalmente defectuosos. Y con el transcurso del tiempo, desaparecieron. También es cierto que los manuscritos fueron a menudo destruidos durante las persecuciones medievales de los judíos, a veces por sus adversarios, y en otras ocasiones por los propios judíos para evitar que sus libros sagrados cayeran en manos de infieles. Ahora, es importante enfatizar que al evaluar la importancia de los manuscritos sobrevivientes para estudios textuales, debemos recordar que aunque la mayoría de ellos son relativamente tardíos, su edad no es ni el único ni el principal criterio de su valor. Por ejemplo, cuando se descubrieron fragmentos de papiro de los autores clásicos griegos que eran siglos más antiguos que los manuscritos medievales conocidos anteriormente, despertaron grandes expectativas, pero resultó que sus textos eran inferiores. Esto se debió a que los manuscritos medievales se basaron en los estudios cuidadosos de los grandes filólogos alejandrinos, mientras que los papiros que circularon en las provincias de Egipto representaban el rango de corrupción textual que hizo tan necesaria la labor crítica de los eruditos alejandrinos. De modo que la tradición textual representada por un manuscrito suele ser más importante que su antigüedad. Eso también se aplica al texto hebreo del Antiguo Testamento. La historia de la transmisión del texto debe tenerse en cuenta al formarse un juicio. Hasta la era del humanismo y la reforma, el texto hebreo y su transmisión siguieron siendo principalmente una preocupación judía. En el primer milenio después de Cristo, deberíamos distinguir entre los judíos de Palestina, los mazoretas occidentales, y los miembros de la gran colonia judía en Babilonia, los mazoretas orientales. La escuela occidental tuvo su centro en Tiberiades, hasta finales del siglo III y nuevamente desde el siglo VIII al siglo X. Los centros orientales fueron la escuela de Sura, Neardea, destruida en 259 d.C., y más tarde en Pubendiza, que fueron autorizadas en asuntos de erudición judía durante siglos. Poco a poco, las escuelas babilónicas perdieron su importancia y en los siglos X y XI desaparecieron. Una vez más, el occidente asumió el liderazgo espiritual del judaísmo y los mazoretas occidentales buscaron eliminar todo rastro de tradiciones textuales que diferían de las suyas. Las opiniones de la escuela de Tiberiades se convirtieron en determinantes para el futuro, y la tradición oriental fue olvidada durante un milenio. Durante muchos siglos, el texto hebreo del Antiguo Testamento existió como un texto puramente consonántico, sin vocales escritas. Los signos vocales no se agregaron al texto sino hasta una etapa posterior, cuando el texto consonántico ya estaba bien establecido y con una larga historia de transmisión. Por tanto, la historia del texto consonántico y de la señalización de sus vocales debe considerarse por separado. En la Edad de Oro de la tradición masorética, los eruditos que se dedicaron a la transmisión textual del Antiguo Testamento fueron aparentemente designados por sus funciones especiales. Hubo hombres llamados Soferim, que escribieron el texto consonántico. Luego hubo otros llamados Nagnanim, cuyo trabajo era agregar puntos vocales y acentos al manuscrito. Finalmente, era responsabilidad de los masoretas agregar las notas marginales y finales masoréticas. La misma persona podría cumplir más de una función. Los puntos vocales y las notas masoréticas fueron añadidos con frecuencia por el mismo erudito. Por ejemplo, Shlomo Ben Buya escribió el Códice de Alepo, del que hablaremos más adelante, y Aarón Ben Asher fue responsable de sus puntos vocales y notas masoréticas. El mismo Shlomo Ben Buya escribió un manuscrito de la Torah en el año 930 d.C., al que Efraín, el hijo del rabino Buya, agregó los puntos y masora. Según su portada, a la que se le llama Colofón, el Códice de Leningrado fue obra de un hombre, Samuel Ben Jacob, que no solo lo escribió, sino que agregó los puntos vocales y la masora. El texto consonántico que se conserva en los manuscritos medievales y forma la base de nuestras ediciones actuales, se remonta aproximadamente al año 100 d.C. Como parte del gran renacimiento judío que marcó las décadas posteriores a la catástrofe del año 70 d.C., el estatus canónico de ciertos libros del Antiguo Testamento en disputa se definió en el Concilio de Hamnia a finales del siglo I d.C. y también se estableció un texto autorizado del Antiguo Testamento. Tal texto se convirtió en una necesidad una vez que se definió el canon, y el rabino Akiva popularizó un método exegético que encontró significado en los detalles más pequeños y las peculiaridades del texto. Hay muchas consideraciones que sugieren que el texto tradicional de las escrituras hebreas no fue el resultado de una edición planificada, que a menudo se llama recención. Es necesario distinguir entre la Torah y los otros libros. El estado textual de la Torah es tan superior a lo de los otros libros que no se puede descartar la posibilidad de su revisión deliberada. Esto se debe a que la Torah era particularmente central en la vida y el pensamiento de los rabinos, mientras que los otros libros tenían un interés menor para ellos. Estos otros libros contrastan con la Torah por sus numerosos defectos que muestran que no fueron revisados tan cuidadosamente. Estos son defectos como inconsistencia ortográfica o frecuencia de las letras transpuestas, la apolografía y la ditografía y los errores de división y combinación de palabras, entre otros. Si no comprendes que son todos, no te preocupes. Hablaremos de ellos con ejemplos más adelante. Así que parece ser el caso de que para estos libros el texto que se conservó en el periodo posterior al 70 después de Cristo era simplemente el de los fariseos, que era el grupo dominante, y desaparecieron las formas textuales favorecidas por otros grupos de menor o menguante importancia. Por tanto, el texto estándar de aproximadamente el año 100 después de Cristo debe considerarse el resultado de los acontecimientos históricos que siguieron a la caída de Jerusalén. Dado que la Torah siempre fue la preocupación central de los fariseos, probablemente tenían los mejores manuscritos disponibles. No fue hasta el avivamiento judío que uno de los textos existentes ganó una posición de autoridad, eventualmente desplazando casi por completo las otras formas del texto que estaban en uso entre los judíos antes del 70 después de Cristo. No sabríamos nada acerca de las variedades de texto que circularon en los siglos anteriores si no fuera por el Pentateuco Samaritano, el Papiro de Nash, la Septuaginta y todos los textos bíblicos de Qumrán. En Qumrán podemos ver tres grupos básicos de textos, los relacionados con el Pentateuco Samaritano, la Septuaginta y el texto masorético. Entonces, ¿en qué se diferencian los textos no masoréticos supervivientes del texto masorético? En primer lugar, tienden a utilizar matres lektionis con más frecuencia que el texto masorético. Matres lektionis es una frase latina que significa madres de la lectura. Son consonantes que se utilizan para indicar una vocal como alef o baf. Puedes ver muchos ejemplos de eso en los rollos del mar muerto. El texto masorético tiende a usar menos de estos y se basa más en los puntos de las vocales para representar la vocalización. En segundo lugar, los textos no masoréticos modernizan con mayor frecuencia el idioma o lo arameizan. Por ejemplo, a veces usan al para el, que sería la forma aramea de la preposición. En tercer lugar, los textos no masoréticos usan más formas jifil de verbos hebreos. En cuarto lugar, reemplazan el uso imperativo del infinitivo absoluto con la forma imperativa simple y finalmente, con frecuencia complementan el texto con material de pasajes paralelos. En contraste con estos textos, el texto masorético da la impresión de mayor antigüedad y confiabilidad. Parece que la Septuaginta y el Pentateuco Samaritano tienen muchas armonizaciones, o sea, al copiar o al traducir los escribas, adaptaron el texto muchas veces al lenguaje de pasajes paralelos. También se agregaron glosas explicativas y secciones compuestas de versículos tomados de varios pasajes. Ya que entendemos un poco más acerca de qué se trata la crítica textual y el texto masorético, vamos a entrar en una discusión de otros manuscritos hebreos en el siguiente video. Así que nos veremos pronto con más contenido interesante sobre las fuentes de la Biblia Hebrea y cómo se ha preservado a través de la historia.